...nuestro partido por los causas de la institucionalidad, el diálogo y la concordia. En la entrevista, en la visita que hizo a nuestro Estado, dejó claro que el partido es nacional, tiene sus propósitos, sus tiempos, y que pronto habría cambios en el Partido Revolucionario Institucional de Morelos. Damos nuestro voto de confianza para que el CENDRI actúe conforme a los cálculos y tiempos que se haya fijado. Pero, aparte de dividir y de enconar aún más a la militancia, son presa fácil de quienes manejan recursos materiales y financieros de origen dudoso, sean de nuestro partido o ajenos. Y sobre todo, estaríamos a la disposición de los intereses del gobernador en turno, que ha mostrado una propensión a intervenir en los asuntos de nuestro partido. Los militantes que hoy ocupan el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional no representan la mayoría en nuestro partido. Los grupos que han dirigido y controlado el partido y sus órganos de gobierno no deben estar por encima de la diligencia nacional formal. Hemos sufrido durante 16 años el asalto de los grupos que muchas veces terminan acordando con el enemigo, administrando derrotas.